Que ordinariamente me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La picolata Amor, se bien que fue una cultura Que ojalá se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está Late que late Mi corazón nervioso está Late que late Ok, así como vamos a hacer un saludo para Félix Ernesto Agurcia Félix, que la pasen muy bien por ahí Nos está viendo, muchísimas gracias En el sector número 14 de esta ciudad de Somoto Seguimos nosotros pues ya Llegando a la recta final Siete el punto de la noche Muchísimas gracias Con nosotros estaremos el día El próximo fin de semana Nuevamente por acá en Canal 52 Buenas tardes, muchísimas gracias En nombre de Agustín Carrasco En Ahora el Tigre Pásala bien, hagan el bien Y no vean a quién pues Los invito para el próximo fin de semana Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer navajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano De paisano a paisano Del hermano al hermano Ese hombre es llorar Ese hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Canto internacional De paisano a paisano De paisano a paisano Tejiendo la telaraña Dejiendo la telaraña En su lujosa mansión Muchas veces ni nos pagan Para que sane la llaga Como sale envenenada Nos echan la inmigración Si con mi canto Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Ese hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Canto internacional Ey brother llévame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete el pie de leduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir deprisa Porque Espíritu y el pie de leduro De mi mujer es tremenda Y esta firme Y esta firme Aquí actualidades Todos nos van a pasar Porque se claro Y esta firme Porque se jaque Vamos en la noche Buenas, buenas buenas нoCA Cuéntame no me obligue a decir Buenas, buenas noches ¡Predicemos ahora la música y se meten así el escalón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!